Las semanas de feria en Lorca suponen una importante fuente de ingresos para la hostelería. Son las dos fiestas más fuertes. Lo tenemos todo reservado, se prevé que vaya a haber bastante gente. Debido a la gran cantidad de trabajo, muchos establecimientos tienen que contratar refuerzos. Siempre se necesitan a lo mejor dos o tres personas más. Sí, nosotros tenemos unos extras que van a venir durante la feria, que generalmente los tenemos casi todo el año, que ellos son los que nos apoyan en nuestro momento cuanto más gente tenemos. Una tarea que desde hace un tiempo no es nada fácil. Y más para fechas puntuales, que suelen ser dos días, o suelen ser seis, o suelen ser ocho. Encontrar personal que quiera trabajar es prácticamente misión imposible. Hoy en día a la gente joven le cuesta trabajo más trabajar. Los días de fiesta todo el mundo quiere salir, quiere estar de fiesta y vivirla. Entonces pues le estar trabajando no le gusta a nadie. Y la cosa se complica si lo que se busca es a alguien cualificado. Gente con experiencia hay poca, entonces cuesta más trabajo. El cualificado es mucho más difícil porque suele estar ya trabajando lo que es de manera permanente en algún sitio. A pesar de eso, los hosteleros afrontan estas semanas con ganas. La gente tiene ganas de feria, de salir, acompañar al buen tiempo. Con alegría, la gente tiene ganas y a pasárselo bien. Porque a pesar de todo el esfuerzo, luego tienen su recompensa. ¡Gracias!